Una familia decidió trastearse de barrio, ¿no? Los echaron, entonces consiguieron... Consiguieron un camioncito, esos camiones viejos, viejos, viejos... Y echaron todo en la nevera, el chifonero, el colchón con su mancha de miados y todo, ahí, ahí... Y tenían una lora, ¿no? Y entonces subieron la lorita, tienen la jaulita, pero se va por esa carretera del sur de Bogotá, que esa vaina... Cuando coge un hueco, la lora se cae con toda hija y la lorita fue por allá, se salió en la jaula y... ¡Ay, no hacían así, no hacían así! Y pararon el camión, la subían, ¡ay, qué pena, lorita! La metieron a la jaula otra vez, ¡pum! Y arranca el camión y de él, él, cuando otro hueco y ¡pum! Sale la lora a volar y ¡pum! Y esa lora, ¡ay, no, 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 venga, venga! Démelo del pasaje, yo les llego. En una vereda estaba un pintor francés, yo no sé por qué terminó en Colombia el man... Estaba... Estaba pintando así el paisaje, cuando de pronto ve un campesinito con sus vaquitas, así muy colombianos, así todo... Y se le va el pintor, ¡señor, señor, por favor! ¿Podría pintar sus vacas? ¡No, señor, me gusta un blanco y negro! Porque es una situación... Este también es de un sector del país, ¿no? El de abajo. Entonces, había un señor así tomándose una cerveza y llegó un man así, ¡Compadre, compadre! ¡Tu esposa te está engañando con otro tipo! ¿Cómo así que me está engañando? Está infeliz. Sale el man corriendo, coge la bicicleta, se va y a la cuadra ¡pum! Contra una pared ¡pum! Se para el man... ¡Ay! Yo sí soy pendejo, yo ni soy casado. Un señor que fue... Un señor que fue a un parque acuático, ¿no? Estaba con un parque acuático. Y de pronto llegó rápido. ¡Ay! Le dijo al guardia, ¡señor, señor, rápido, por favor! ¡Mire! Mi suegra se cayó en el pozo de las pirañas. Y dice, ¡Ay! No puede ser, tenemos que sacar a esa señora. Y no, esa vieja dice como esos pescaditos. Y el último, el último, el último. Estaba... Este es un chiste muy serio. Quiero que lo tomen espiritualmente. Estaba Dios en su oficina, ¿no? Dios. Estaba Dios en su oficina, atendiendo de... Como en las oficinas, estaba atendiendo. Y estaba, pero aburrido. Y dice, ¡San Pedro! ¡Venga! Y San Pedrito así todo. ¡Señor, señor, sí, señor! ¡Mire, hermano! Estoy mamado de los rumores de los animales. Viven renegando, ninguno está conforme. Voy a atenderlos uno por uno. Y de una vez vamos a solucionar este problema. De una. Hacen una fila esos animales, todos los animalitos. ¡Todos! ¿Qué pasa el primero? Pasa la jirafa, ¿no? La jirafa. Y digo, ¿qué pasó? ¿Qué le pasa? No, hermano, es que usted se dio garra, o sea... O sea, parce, míreme ese cuello, ve. No, o sea, no. Las orejas chiquitas. No. Y Dios lo mire y le dice, ¡Ay! Hija. ¿Tú crees que yo hago las cosas por pendeja? No. O sea, le dijo, parce, yo la tengo clara, o sea... Mire, yo... Yo la hice así alta para que los animales rastreros no le piquen nada. Y el cuello es alto para que usted pueda comer los frutos mejores de los árboles. Y su trasero es alto para que los otros animales no se le suban porque... Es, es, es... Es claro, y se va a la jirafa, ¡Ah, bueno! No, bien, bacano, chévere. El siguiente. El elefante. El elefante. Cuéntame, dijo. No, hermano, es que usted también es como confianzudo, parce. No, no, no. No, míreme, mire esa piel toda arrugada, no hay quien me la planche, ya, ve. No, no, o sea, no sea así. Y encima también se agarra al frente un moco así, y atrás una colita toda chiquita. No, parce, no, sí, y esas patas todas redondas, yo, no, parece un barril. Y Dios, ¿y usted cree que yo hago las cosas, ya, fan? No. No, yo la... Yo lo tengo claro, las orejas es para que escuche con la distancia. Y la piel arrugada es porque, bueno, es una moda en París, o sea, es una tendencia. Las patas gruesas cuantas, muelos, no quisieran tener esas piernas así gruesitas. Y caderoncitas, papi, y la colita de atrás es para que no se le cuelgue nadie ahí también, hermano. Y el elefante, ah, este man, todo bien. Y entra la gallina, parce. De una fan abre la puerta. A mí no me vaya a tramar, hermano. O me achica el huevo o me agranda el rabo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.